¿Clip de Vicentico? ¿Los caminos de la vida? ¿Sí? ¿Podés creer que Vicentico es un chorro? No puede ser, no, te equivocás Miren por favor el clip de los caminos de la vida, ponelo Lo tenés, temazo Vicentico ¿Pero que lo robó? Nos chorrió Vicentico, lo mejor que tiene es hincha de San Lorenzo Pero es chorro Gaby No puede ser Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Increíble, increíble Vicentico El verdadero clip se llama ¿Cómo se llama? Los caminos de la birra Ya ponelo por favor Pero eh, mirá, mirá ¿Es guay? Mirá, pero está más petillo Vicentico, una mezcla Vicentico y Faroni Los caminos de la birra Me hacen tenga desconfianza Me hacen tenga flor de dope Y hacen que tenga esta panza Yo chupaba todo el día Y me dijo mía Y me dijo mía Me afanaban pantalones Y en zapatillas Y en pelotas muy difíciles correr Y mi madre recaliente Me retaba Y por eso los postizos les sacaba Yo tomaba y ella no podía comer Dijo mi madre Dijo mi madre Me tenés cansada Me dijo te vayas Ya mismo de aquí Y yo que siempre supe respetarla Le di un voleo en el otro y me fui Y me luché a ver si me despejaba Pero mi madre a atacarme volvió Y yo confieso a mi vieja la mamá Hasta que un huevo ella me martilló Los caminos de la birra Más se tiene sin sabores Por eso enganché esta mina Que más fea que salomones Los caminos de la birra No hacen ver la vida bella Y no encuentro quien me diga Donde puse la botella Muy bien Bien, Gaby Gracias a la vez ¡Ey! ¡Ey!